Bien, sigamos ahora con Bulma, después de haber hecho a Koku ¿Dónde será Bulma? ¿Dónde será Bulma? Yo hago un bol Yeah Como yo, como yo Ah, yeah Hagamos a Bulma Bulma, Bulma, Bulma Vamos a hacer a Bulma Eso fue el carrito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!